¿Cuál es el ángulo recomendado para insertar el catéter a la hora de canalizar con éxito a un paciente? Voy a empezar con la frase que he estado mencionando durante el transcurso de todo este segmento y es Canalizar a un paciente es más fácil de lo que parece. No te compliques con el ángulo. No existe un ángulo específico para poder canalizar exitosamente a un paciente. Yo sé que eres de los que te enseñaron que había que ingresar a 45 grados, luego bajar a 15, ingresar un poco más, sacar el alma, dejar instalado el catéter, la parte plástica, sacar y luego conectar el sistema. Pero ¿sabes? No quiero que te compliques con esa camisa de fuerza que te colocaron un día. Existe un rango en el que tú te vas a mantener. Existe un rango, ¿verdad? En el que tú te vas a ir desenvolviendo. Y este rango es de 15 como mínimo y de 30 grados como máximo. ¿Ok? De 15 a 30 grados como máximo. Te lo menciono porque el ángulo de inserción es variable y no es el mismo ángulo el que debes conservar cuando canalizas el dorso de una mano a cuando canalizas el antebrazo de una extremidad. ¿Ok? Los ángulos cambian dependiendo la región que se va a funcionar, dependiendo también qué tan visible es la vena, dependiendo si hay estructuras óseas cercanas o no. Así que ya sabes, te debes mantener entre ese rango. No tengas una camisa de fuerza puesta porque si tú vas a conservar siempre un ángulo de 45 grados, existe una gran posibilidad de que vas a fallar muchos intentos. ¿Ok? Ya sabes, desenvuélvete en ese rango y considera qué tan alto o qué tan bajo va a ser el ángulo dependiendo los aspectos que ya te he mencionado anteriormente. Esto es lo que tengo que decir sobre el ángulo de inserción del catéter venoso periférico. Espero que esta simple enseñanza haya sido de tu agrado, que te haya liberado de alguna presión que te pusieron un día. Si tienes una opinión diferente a mí, déjamela saber en los comentarios. Comparte este contenido con el mundo entero y recuerda que esto es Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te actualiza.